para que lo podéis compartir ese es el vídeo original se llaman nico y cómo era y luca y sito lo he dicho bien ahora lo pongo en pantalla y me permitís que me refresque para para lo que vamos a comentar luego a continuación que va a ser serio vale vamos a escucharles me quito de pantalla y que cuenten ellos la historia pues este vídeo va de una cosa que ya no hace ni puñetera gracia que así tenemos el país como nos va y hoy tremendo ha sido una jugadita mira venimos de pasar a él venimos de poner una denuncia la denuncia esto no es nada de invención ojalá fuese y voy a intentar resumirlo bastante rápido porque es bastante desagradable estaba parado en una estación de servicio en la zona de lavado del coche he llegado dejado el coche delante mío estaba una furgoneta de antidisturbios y estaba lavándola a un hombre vestido de paisanos con un gorro de baja en menorca con su gorrito de paja y con su camiseta de la selección española bien todo bien para el coche aprovecho para llamar a mi mujer que venía en avión con nuestros hijos a menorca desde madrid llamo por teléfono y me dan un golpe en cristal y me dice o cuelgas el teléfono o te bajas del coche y le dije ni cuelgo el teléfono ni me bajo del coche al momento me vuelve a dar otra vez dos golpes en la ventana me dice te lo digo la última vez o cuelgas el teléfono o te bajas del coche yo le digo quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer voy a seguir igual al coche parado con el coche parado en el túnel de lavado se da la vuelta se saca de la del bolsillo la esta y me pone la placa que es policía nacional o eso quiero entender yo me dice que baje la ventanilla y cree de la documentación bajo la ventanilla le doy la documentación y conforme estudiando la documentación me vienen por ese lado de la ventanilla me dan dos golpes y me dicen que la baje otra persona vestida de paisano una persona moreno un hombre moreno bajo la ventanilla y nada más bajar la ventanilla abre una mariconera que tiene delante saca una pistola y me la pone dentro del coche se mete apuntándome a la cabeza y le digo qué coños estáis haciendo creo que se está yendo esto de las manos me bajo del coche corriendo y digo a mirad aquí hay dos policías que me quieren pegar un tiro porque estaba hablando por teléfono con mi mujer cuando tenía el coche parado el hombre se pone el que me apunta se pone nervioso me dice que en ningún momento me ha dicho eso dio sí 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 por supuestísimo que sí tanto es así que el gerente de la gasolinera donde estábamos no te preocupes aquí hay cámaras han grabado todo y esa cámara permite el ver qué es todo lo que ha pasado desde el principio hasta el final yo estaba desquiciado de los nervios y me dice mira chaval me dice el policía que me apunta mira chaval te voy a decir una cosa no vayas más lejos porque como sigas más si me pillas dice tú no tienes ni puta idea para lo que estamos aquí pero si me pillas en madrid estás en el asfalto mordiéndole y con los grilletes puestos en la espalda yo pues adelante digo no hace falta que estés en madrid también lo aquí al menos aquí fíjate tú qué trofeo te vas a llevar qué delincuente soy yo dime si tengo cara de terrorista y es triste que cuando hay cuatro millones o las personas que sean que vienen sin papeles que vienen de fuera que vienen robando matando nada ahora que está parado en una estación de servicio te meten una pistola por él por la ventanilla del coche efectivamente y con todos los nervios pues como yo no entendía todo esto que era lo que estaba pasando me pide la comentación y digo digo te voy a denunciar yo dame tu número de placa digo porque te voy a denunciar y efectivamente hemos ido a poner la denuncia a la guardia civil nos han dicho que esto va a llevar un proceso que es una es algo bastante grave que pero por desgracia es algo que no es inusual no es inusual es gente que está preparada pues para no se piensan que vienen a erzegovina oa bosnia oa la franja de gaza y estamos en menorca porque es san joan y vienen aquí para las fiestas porque aquí viene muchísima gente y demás y bien y traen a estos putos parados de la cabeza para esta gente pero no para toda la gente que está metida que ha llegado ilegal y están haciendo lo que están haciendo para esos no a esos no a esos les dejamos ahí está y os digo una cosa a los dos a los dos que me hicisteis esto que me hicisteis os juro os juro que voy a intentar hacer todo lo posible para fastidiar os la carrera profesional que tenéis que no la veréis haber tenido nunca jamás y no estáis preparados ni concedidos para tener un arma de bolsillo os juro que voy a intentar hacer todo lo posible para que perdáis lo poco que tenéis y lo poco que tenéis lo pagamos nosotros entre otras ganancias sinvergüenza estar a dos esas cosas no se hacen y este es el reflejo que tenemos en este país este es el reflejo que tenemos y este sí que os pido por favor que si lo podéis compartir compartirlos y intentar es saber legalmente si puedo dar nombres y apellidos de las personas que hicieron claro si sin números de placa todo todo vamos a verlo claro porque todo esto ya está en manos del abogado claro nosotros tenemos los números de placa tenemos todo pero no sabemos si lo podemos hacer público en el momento que sepamos por supuesto que sí porque son dos personas bastante peligrosas que van a armadas que han pasado en teoría un test psicotécnico de psicológico y demás y que están súper preparados están preparados para esto porque quieren que estén preparados para esto es lo es lo más lo que más miedo da y un consejito que voy a dar sabes antes de que se nos olvide cuando si en algún momento a algún policía guardia civil os dice que habréis la ventanilla abrirla esto lo justo para que podáis entregar papeles no la habrá es nunca más más que esto ahora la ventanilla esto quieres que te da la documentación por ahí entra toma no la habrá es más nunca si bastante desagradable y siempre intentaremos tocar la parte de humor bueno pues esta vez no se puede esta vez cuesta mucho trabajo bueno son dos torrentes que pero que efectivamente están ahí con sus pasitas y con sus pies y ojalá que vieses este vídeo sinvergüenzas que soy los 22 sinvergüenzas que tenéis que estar en un psiquiátrico bien medicados pero ahí estáis con una pistola avanzando por el país y esta es la de hoy eso que queríamos decir que hay veces que sabe más la gracia otras veces menos pero os pido por favor que si lo puedes compartir compartirlo porque me parece bastante preocupante porque entiendo que esto pasa aquí en menor que ahora por las fiestas de san joan pero ahora empiezan un montón de fiestas en muchos sitios y pasará en varios sitios más o sea que tener cuidado con todo esto porque es verdad que los preparan para para esta clase de cosas y hay mucho tarado en esta vida o sea que tener cuidado pues nada muchísimas gracias por escuchar una vez más un besito para todos y compartirlo este compartirlo por favor un beso chao brutal gracias a dios algo tan heavy no bueno me han pasado cosas parecidas pero no tan heavy como para que me metan una pistola dentro del coche de estar en un control y que te apunten y decirle oiga perdone puede bajar el arma más que nada por por precaución o cosas así si me han parecido pero tanto como como esto quería darle voz a ellos simplemente últimamente estamos viendo muchas actuaciones muy bueno sospechosas al menos por parte de la fuerza de seguridad del estado en muchos casos ahora voy a hablar de una que han hecho bien pero no es una buena noticia y 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 Gracias por ver el video.